Kourtney Kardashian abandona la dieta que la llevó a pesar 44 kilos la celebridad se sometió durante meses a una rutina súper estricta que rompía por completo cuando se iba de vacaciones. La familia Kardashian es conocida por sus sacrificios a la hora de ponerse en forma y recuperarse de los embarazos o de los posibles excesos, pero si Kim Kardashian y Kylie Jenner son expertas en esta materia, Kourtney Kardashian lo es aún más. La mayor de las hermanas siempre ha lucido una figura saludable, a pesar de que es madre de tres niños, su secreto, el de todos porque las dietas milagrosas no existen, aunque a veces nos agarremos como a un clavo ardiendo a estudios científicos que nos aseguran que podemos seguir atiborrándonos de chocolate y cerveza, de hecho, la celebridad aseguró hace unos meses que había llegado a pesar 44 kilos y medio, poco más que su hijo mayor Mason, de 8 años, una cifra que podría resultar alarmante pero que resulta algo más comprensible si tenemos en cuenta que Kourtney solo mide 1,53 metros. En cualquier caso, le agradecemos que siempre haya sido honesta con respecto a su figura, porque la celebridad nunca se limitó a contarnos que se alimentaba de hamburguesas y de litros de agua sino que siempre explicó con honestidad en que se basaba su estricta dieta, en la que no existían los lácteos ni los alimentos con gluten, y que consistía, casi, por completo, en ensaladas, verduras, probióticos y vinagre de manzana, 000000000000000 por si fuera poco. Hacía ejercicio 5 o 6 días a la semana, una rutina muy estricta que rompía. Cada vez que se iba de vacaciones y se atiborraba de SNACCAS, nada más entrar en el avión, pero Kourtney se ha dado cuenta de que esta dinámica no tiene sentido, no quiero confundir a mi cuerpo comiendo lo que quiero cuando viajo y después, siendo súper estricta el resto del tiempo, escribió en su app de suscripción, no me gusta esa expresión de hacer trampas en cuanto a la comida porque es negativo, y no tiene sentido después de todo el trabajo duro y la comida saludable, resolvió la celebridad para referirse a esos momentos en los que se saltaba su dieta y comía alimentos con carbohidratos y grasas, como la pizza, que fascina al clan, al completo, ahora la celebridad prefiere no ser tan tajante durante su día a día, tratar de comer saludable siempre esté de viaje o no, y darse pequeños placeres de vez en cuando. Es decir, comer pizza y helado, con moderación, antes que no permitirse ni un solo capricho. Y después atracarse de comida basura, nos parece lógico.